Bienvenidos a nuestras instalaciones, donde ponemos todo el cariño para que salgan piezas originales de cuchillería tradicional y algo cético, nuestra sección de montaje, continuamos con maquinaria industrial para navajas de serie. Material de acero para hojas y muelles, potente horno que calza 1500 grados de temperatura para temprano, nuestras vaciadoras, prensas, nuestra sección de almacén, tranquiles. Estamos en nuestra sección de pulido y acabado de superficie. Pues acaban de ver nuestras pequeñas instalaciones del taller de cuchillería barro de hoja. Gracias. 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 Gracias.